Lo que te voy a contar no es ningún secreto. Todo tu mundo es una construcción de tu cerebro. Vivía en Matrix. Vivía en Matrix. Vivía en Matrix. Bueno, no es que vivamos en una simulación informática. Aún. Esto no es que sea un Second Life hiperrealista mientras nuestros cuerpos sirven de mascotas a seres superiores. Me refiero a que el mundo físico que tú percibes está procesado por tu cerebro. Lo que ves o lo que oyes no es exactamente así. Está construido así porque de esa forma te es útil. Te sirve para seguir viviendo. El cerebro sigue una serie de procesos para construir tu realidad y sobre esos procesos vamos a hablar hoy. Si quieres saber cuáles son los fundamentos más básicos sobre los que habla la psicología te conviene conocer los procesos psicológicos básicos. Esto va a ser una serie de dos vídeos. En este veremos la atención, la percepción, la memoria y el aprendizaje. Y si quieres saber de qué vamos a hablar en el segundo pues espérate al final del vídeo. Comencemos por la atención. El proceso por el cual tu cerebro centra sus recursos limitados en una serie de estímulos determinados. ¿Cómo se traduce atención en inglés? Exacto. Focus. La atención es como un foco. Aquello que ilumina es aquello que mejor procesas. Si procesásemos todo lo que nos viene, nuestra mente petaría. La atención lo que hace es que nos centremos en aquello que realmente es relevante para nosotros. Podemos entender la atención de dos maneras. Como un modelo de filtro que selecciona los estímulos relevantes a ser procesados y desecha el resto. O como un modelo de recursos limitados que determina cuántas tareas o estímulos simultáneos somos capaces de atender antes de saturarnos. En la realidad actual en la que vivimos, estamos constantemente saturados de estímulos compitiendo por nuestra atención. Por lo que conocer los mecanismos de su funcionamiento es crucial tanto para llamar tu atención como para aprender tú mismo a centrarla. Los auténticos magos de la atención son... Los magos. La mayoría de juegos de manos y trucos de magia se basan en dónde centras tu atención. Los magos son especialistas en distraerte. Hacer que enfoques aquello que les interese mientras te sorprenden con el juego. Además esto también marca un precedente sobre cómo funcionamos. Nuestro cerebro tiene siempre recursos limitados. Con lo cual siempre va a estar repartiendo para ver qué tareas puede hacer y qué otras no puede. Y continuando con la atención, seguimos con la percepción. El proceso a través del cual tu cerebro interpreta y construye tu realidad partiendo de los estímulos físicos que recibe del ambiente a través de los sentidos. Todo lo que ves, todo lo que oyes, saborea, hueles, lo que sientes con tu tacto, incluso cómo te sientes con tu propio cuerpo, por dentro de tu propio cuerpo, ha sido procesado previamente. Si lo dejamos aquí parece algo muy simple, ¿verdad? Pero resulta que no. La verdad es que la percepción es muy compleja de estudiar. Y además, con lo poco o mucho que podemos llegar a saber de ella, cuando la manipulamos, vemos lo fácil que es engañar a los sentidos. De hecho, la percepción ha llamado también la atención de los informáticos. Existen además ciertos modelos computacionales que intentan recrear la percepción. Es la llamada metáfora del ambiente ordenador, de donde también parte la psicología cognitiva. Una de las corrientes más conocidas dentro de la psicología en el estudio de la percepción es la gestal. Para este enfoque, la percepción se logra porque existe una organización de los componentes del objeto a percibir. O dicho de otro modo, se considera que nuestra mente tiene una serie de reglas para percibir los objetos. Y esta organización sigue una serie de leyes. Ley de la proximidad. La cercanía de los objetos tiende a percibirse como una unidad. Ley de la similitud. La similitud de los objetos tiende a percibirse como una unidad. Ley de la buena continuación. Objetos acomodados en una curva o línea recta son percibidos como unidad. Ley del cierre. Cuando existe un faltante en un objeto, se tiende a completar y cerrar ese objeto. Ley del destino común. El movimiento de una misma dirección tiende a percibirse como una unidad. Interesante, ¿verdad? Y además, son leyes muy fáciles de entender con figuras muy sencillas. Pero a veces nuestra percepción nos juega muy mal las pasadas. Como lo dijimos, si entendemos cómo funciona la percepción, es fácil engañarnos. ¿Y sabéis también quiénes son unos expertos en el engaño de la percepción? Los artistas. Pensadlo bien. Esto no es más que cuadros pintados, o sonidos puestos en orden, o un bloque de mármol. Pero aquí vemos figuras, reconocemos formas, hay profundidad. Los artistas engañan a nuestro cerebro. Y como resultado, podemos gozar del arte. Si queréis saber un poquito más sobre la psicología que hay detrás del arte, tenéis un vídeo exclusivo para ello. Y sigamos con la memoria. ¿Cómo la definirías? Exacto. La capacidad de meterte en la cabeza estos manuales de estudio, y vomitarlos todos en un examen para poder aprobarlo. ¿Qué visión más limitada de la mente? La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información, ya sea esta vivencias pasadas, datos vistos con antelación, sensaciones concretas, o incluso movimientos. Y en la propia definición ya hemos mencionado los tres procesos fundamentales de la memoria. La adquisición, el almacenamiento, y la recuperación de información. Cuando hablamos de memoria, la mayoría de nosotros se nos viene a la cabeza el hecho de retener listas, nombres, números, vamos, lo que hacemos cuando estudiamos, memorizar casi todo sin que tenga sentido. Pero resulta que no. La memoria es muy selecta, y es uno de los procesos más importantes que tenemos de cara a entender incluso nuestra identidad. Tu memoria eres tú. Podría pararme más en este proceso, pero es que ya tenemos una serie de tres episodios en este canal, que los tienes en exclusiva para ti, y ya estás tardando en verlos. Vamos ahora con el aprendizaje. ¿Cómo definirías el aprendizaje? Exacto, la capacidad de meterte todos estos manuales de estudios en la cabeza y vomitarlos en un examen para probarlos. El aprendizaje en psicología se define como la capacidad de un organismo de adquirir una nueva conducta y añadirla a su repertorio de comportamientos comunes, o también la capacidad de modificar algunas de estas conductas ya aprendidas con antelación. Tú aprendes, un animal también aprende, y una máquina también podría aprender, si tiene instalado una inteligencia artificial que se lo permita. De hecho, el propio YouTube aprende. No es un secreto que su famoso logaritmo no es tan así. Es una red neural, una inteligencia artificial que le permite aprender cuáles son los vídeos que más te interesan partiendo de la base de los vídeos que ya ves, y mientras más vídeos veas, mejor aprende a seleccionarlos para ti. Y otra cosa que aprende YouTube es a desmonetizarme los putos vídeos. Tradicionalmente, el aprendizaje ha sido muy estudiado desde la perspectiva conductista, desde donde se definieron los principales procesos de aprendizaje en humanos y animales. El condicionamiento clásico, que conocéis la mayoría de su proceso por los famosos experimentos de los perros de Pavlov. Reaccionaremos bien o mal ante una situación que antes ni fu ni fa, después de haber pasado varias veces por dicha situación acompañada de algo que nos agrade o desagrade. Vamos, un reforzamiento. Un ejemplo para los veteranos que vivieron a finales de los 90 y principios de 2000. ¿Qué os evoca este sonido? Exacto, es un estímulo condicionado, porque en su momento estuvo expuesto a experiencias gratificantes, como eran las grandes conversaciones que teníamos con Messenger, que serían como los reforzamientos positivos. Los que no han tenido Messenger en su vida, pues, esto les importará un carajo. Sigue siendo para vosotros un estímulo incondicionado, porque no ha estado relacionado con nada gratificante o dañino. Pero seguro que sabéis reaccionar muy bien cuando veis este icono en el móvil. Y también está el condicionamiento operante, mejor desarrollado por Skinner y sus palomas y ratas en las cajas de Skinner. Según las consecuencias buenas o malas que tengan nuestros actos sobre el ambiente, más o menos probabilidad habrá de que volvamos a repetir esas acciones en el futuro. Si una rata recibe comida cada vez que tira de una palanca, repetirá esta acción más veces, pero solo las veces que necesite, porque sabe que recibirá premio cada vez que las tire. Pero si no recibe comida todas las veces que presiona la palanca, sino solamente unas pocas veces y además de manera aleatoria, la rata se dejará los brazos pulsando para recibir comida, puesto que no sabe cuándo la va a recibir, pero alguna vez la recibirá. Es exactamente lo que pasa con tu crush. Si te responde regularmente, tomas confianza. No hace falta que le hables constantemente, porque tienes la seguridad de que te va a responder. En cambio, si te responde de higo a breva, estarás todo el santo día mirando la pantalla para ver cuándo se conecta o se desconecta. Te frustrarás un montón cuando no te responde, pero joder que subidón cuando lo hace. Sobre los efectos del condicionamiento, estamos expuestos a diario. El ejemplo que mejor se me ocurre para el condicionamiento clásico es la publicidad, puesto que se escogen estímulos que se asocian con algo bueno y los emparejan con el producto a vender. ¿Y sobre el condicionamiento operante? Bueno, ya habéis visto que un simple móvil se puede convertir en una caja de Skinner. Pero también hay un sistema complejísimo de reforzamientos y castigos aquí. Sí, y además lo mencionamos en el vídeo sobre por qué son adictivos los videojuegos. Cada acción en este tiene una consecuencia que nos lleva o a evitar o a incrementar nuestras respuestas. Después de saber esto, seguro que la definición de niño-rata ahora tiene otro sentido, ¿verdad? Pero bueno, eso mejor lo dejo para que ustedes reflexionéis. Y hasta aquí esta primera parte sobre los procesos psicológicos básicos. En la segunda parte hablaremos de la motivación, las emociones, el pensamiento y el lenguaje. Si alguna vez te preguntaste por dónde empezar a aprender psicología, esta es una buena pista, puesto que estos procesos están presentes en todo lo que hacemos. Vamos, lo que dijimos al principio. Así es como nuestra mente construye el mundo y nos guía por él. Y si os ha quedado algún hueco o alguna lacuna, pues no os preocupéis, porque como he dicho, hay una segunda parte que vendrá muy prontito. Si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus amigos, sígueme en mis redes sociales, suscríbete y dale a la campanita para ser el primero en saber cuándo subo más trabajos como este. Te espero en la segunda parte, así que no te pierdas. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.